Saludos, saludos hermano. ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias a Dios. Primero queremos darles gracias a Dios por permitirnos este momento agradable contigo y a la vez decirte que Dios te bendiga y que sigamos adelante. Amén mi hermano, amén, muchas gracias. Gracias. Señores, esto es Béisbol Caliente RD, miércoles primero de julio del año 2020, invitado de honor, para mí es un honor tenerte porque te conozco hace muchos años, un placer especial. Anderson Hernández, cariñosamente el menor. Ese soy yo. Sí, señor. Gracias a Dios. Quiero comenzar con una historia. Señores, disculpen, una historia un poquito triste. Yo quise subirla a mis redes sociales, a mi Instagram personal de Béisbol Caliente RD. No conozco el niño, pero fue algo misterioso. Lo vi de esa manera. Nuestro hermano Edu Alventura de MLB Deportes me envió un video hoy donde aparece un niño, aparentemente tiene alguna incapacidad física y aparentemente es dominicano, igual que nosotros. Y yo no tengo muchos seguidores, pero voy a aprovechar que te tengo a ti con nosotros. Y lo que ese niño dijo en ese video me impactó, porque él dijo que su pitcher favorito era Pedro Martínez. Y asombrosamente, donde hay miles de beisbolistas en las grandes ligas, él dijo mi jugador favorito, Anderson Hernández. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso, mi hermano? Sí, sí, yo estuve hablando con este muchacho. Sí, vamos a ver si Dios mediante lo vemos y eso. Le damos una sorpresita al niño. Sí, sí, me sentí muy bien, tú sabes. Aún no lo quieren aquí, aún no lo quieren. Y yo ver eso, que ese niño dijo que su pitcher favorito era Pedro Martínez, su jugador favorito era yo. ¡Wow! De verdad que sí, mira, me siento demasiado contento con eso. Sí, para mí fue algo como misterioso, porque da la casualidad que hoy te vamos a entrevistar y aparece ese video el día de hoy. Tú sabes, yo dije, ¡Wow! Su jugador favorito, Anderson Hernández. Así es. Tengo que hacerlo, tú sabes. No conozco el niño, no quiero sacar fama ni dinero, nada. No sé nada de esto. Simplemente creo que fue una bonita decisión mía, un gesto bonito para dejarles saber a todos mis amigos peloteros de las grandes ligas que ese niño necesita ayuda. También le envié un mensaje a un muchacho dominicano que tiene un buen corazón y ayuda a la gente. Su nombre es Santiago Matías García, que si algún día ves este video, que por favor le dé la mano a ese niño. Bien, eso es así. Bueno, ya entrando en nuestra área, que es el béisbol. ¿Dónde y cuándo nace Anderson Hernández el menor? Yo nací en el 7 de la carretera Sánchez, en los kilómetros. En el 1982. ¿A qué área pertenece eso? Podría describirme. Eso está por por metaldón, para que tengamos la idea. Ok, correcto. ¿A qué edad te das cuenta que el béisbol te apasiona y que quieres ser béisbolista? Bueno, yo es que tengo razón. He querido ser béisbolista, en verdad, pero creo que ya cuando tenía ocho, nueve, me fue gustando más y empecé a jugar en liga y eso. Te veo ahí con nuestro escudo sagrado representando. Yo te estoy representando, te estoy representando con los MED, con Washington, con Columbus, con todo el mundo. Mítido, no es así. Con todo su equipo jugué yo. Sí, sí, sí. La bandera, tú sabes. Sí, ya tú sabes. Y el que no puede quedar. Bueno, ahí fue que hubo candela. Anderson, ¿quién y cuándo te firman? Me firmó Ramón Peña con los tígeres de Detroit en el 2001. Ok, ¿podría describir tu paso por esa organización de los tígeres de Detroit? Sí, sí, yo firmé aquí en cuando esos estaban en la Marina de Guerra. Yo fui, hice el tryout y al otro día me firmaron de una vez. Duré 15 días, 14, y me mandaron a Estados Unidos de una. Había talento de sobra, porque según tengo entendido, tú firmaste a los 18 años. 18 años, sí, exactamente. O sea que el menor tenía talento de más. Sí, sí, había algo ahí, sí. Yo jugué la rookie ese año y quedé prospecto número 2 de una vez, del equipo y eso. Y el año siguiente me volaron a clase, el 2002, empecé a jugar en clase a fuerte. O sea, me volaron dos ligas ese año. Pero, ¿a qué se debe que cuando tú estabas en la menor con Detroit, tú te sentías como ansioso y no tenía como mucha paciencia, quería como hacer más de lo que podía? En verdad, no. Tú sabes, cuando uno está joven y uno y nosotros, en verdad, el pelotero dominicano es un free swinger. Uno swing a todo. Tú sabes que uno es swing y swing a lo loco. Y nada, pero sí me salía la cosa. Los numeritos estaban ahí. Yo, gracias a Dios, ese año di 11 triples. En una liga de 50 juegos, di 11 triples. Me robé 36 bases. Y me fue bien, me fue bien. Gracias a Dios. Y ahí quedé, como te dije, prospecto número 2 del equipo y eso. Y fui avanzando ya en el 2004. En el 2004, ahí vino el cambio a los meses. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que te iban a cambiar a una organización que está establecida en New York? Todo el mundo quiere jugar en New York. ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Yo, en verdad, no me sentí muy bien. Yo me sentí medio triste, ya que tú sabes que uno se siente cómodo. Ya uno conocía a todo el mundo ahí. Yo conocía a todos esos peloteros. Yo no me decía, bueno, ahora para otro equipo. Empecé a ir desde cero, a conocer gente. Pero nada, hay que meter más donde sea. Llegué a los mecs y caí en mi casa, en verdad. Correcto. Tuviste mucho, mucho éxito ahí. Pero sí, es como tú dices. Estaba en una organización. Ya estaba afincándote, como dicen ustedes. Exacto. Sí, y a tal manera que ya fuiste el prospecto. Ya había otra visión de lo que era Anderson Hernández. Exactamente. Ya ahí yo era el prospecto. Yo empecé a jugar la temporada 2005. Yo jugué en AA. En AA empecé. Me fue muy bien, gracias a Dios. Yo batí, yo batí 3, 3, 13, ¿qué? 3-0-7. No, 3-24. Batí yo ahí a 3-24. Di 7 honrones. Me robé 24 bases. Y me subieron a AAA ese mismo año, la segunda mitad. Ahí también me robé como 18, 19. Di como 3 honrones más. Y batí es 3, 3-0-6. Pero ya eso es en la organización de los MET. Exactamente, en los MET. Correcto. Correcto. Pero tú llegas a la organización de los MET en un cambio. Exacto. Sí, a mí me cambiaron. No fue que Detroit te votó ni nada de esas cosas. No, no. No, a mí me cambiaron uno a uno con Vance Wilson. Era un catcher de Grandes Ligas. Me cambiaron uno a uno con él. Detroit necesitaba un catcher para Grandes Ligas y me cambiaron por él a mí para allá. Ya en la organización de los MET de Nueva York sucede algo el cual todo niño joven que llega a jugar béisbol, Canela, que es llegar a Grandes Ligas. ¿Recuerdas ese momento? ¿A qué hora y dónde fue el llamado? Wow, sí. Claro, claro. Yo gané el jugador más valioso de Liga Menores y me iban a dar un premio ahí en el Chase Stadium cuando eso. Recuerdo yo que era un domingo, era un domingo el premio y el viernes yo fui al juego. El viernes yo fui al juego y recuerdo estaba pichando Pedro justamente y tú sabes que ahí en el Chase Stadium ponían, ponían la, 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 todo lo que hacían en los Ligas Menores y eso y a mí me ponían mucho ahí porque yo siempre estaba dando tablas, gracias a Dios. Sí. Ya todos los fanáticos de los memes conocían y sin yo saber. Y yo estaba viendo el juego y recuerdo yo que había unos fanáticos alante y decían, oye, ¿cuándo ese chamaquito llega aquí, ese chamaquito va a prender? ¿Qué o qué? Y yo estaba sentado con mi abogado y el abogado mío le dijo, pero es él, este que está aquí atrás, mire, no. Y me miraba así como, no. Pues tal, yo estaba flaquito todavía. Para no cansarte. No, 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 no. No, Anderson, cánsame, olvídate que queremos que los fanáticos escuchen tu historia, no te preocupes. Pues bien, cuando, cuando él me dice, no, pero ese no es, tú estás logro que no, está bien. Yo le dije, tú, así mismo, yo le freco, tú me vas de pronto ahí adentro, no te preocupes. Dios es tan grande que esa misma noche me llamaron. Oye, tiene que venir mañana a las nueve de la mañana, eh, te subimos. Yo, ¿cómo así? Sí, ya tú sabes. Y una vez, pa, llama mami, oye, me subieron dos, ya está, contento. Y ella, ya tú sabes, mami se volvió loca. Ok, pero tú, tú llamaste a tu madre, pero tú, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿cómo estaban las piernas? Cuando ese hombre me dijo, yo estaba, yo recuerdo yo estaba sentado ahí, eh, con, con Manny Aibar. Pues yo estaba viendo con Manny, con Manny Aibar. Manny Aibar, tremendo amigo. Ya yo entrevisté a él, sí. Sí, de lo mío. Yo estaba con él, y, y, y cuando me llaman, me llamó él, el asistente del gerente, cuando ese hombre me dijo, yo, oye, no, así, bien, ok, tal, bien. Y él, y así, me hacía así, me preguntaba, ¿cómo que pasó? Y yo, no, y cuando él me metió en medio de decir, que yo le dije a tú, sabes, ese hombre me brincó. Entonces, porque él siempre, nosotros, cuando estábamos en triple A, ellos jugaban en triple A ese año, y, y él, y yo vivía junto con él. Y cuando él, él se fue para Nueva York, jugó ahí, y, y yo vivía con él también en Nueva York. Él me agarró como su hijo. Sí, sí, tremendo ser humano. Tremendo persona. Ayer hablé con él, ayer hablé con él. Y nada, me, me, me dieron la noticia. Yo llegué al otro día, sábado. Yo llegué sábado, me preguntaron, ¿tú estás ready? Y yo, pero ven acá. Pero espérate, 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 llegaste a donde. Yo te tengo que preguntar algo, ¿tú dormiste esa noche? ¿Y quién duerme, mío? ¿Quién? Esa contentura que yo tenía. Y llamando, yo llamaba y duré muchos días, pues después duré, duré hablando con los amigos, un par de muchachos y eso. Yo, yo llamé a todo el mundo. Nada, me, eh, eh, llegué al otro día, tempranito. Ya yo tenía mi local ahí, una cosa increíble, pues me dijeron en la noche y ya en la mañana, ya yo tenía el local con todo, camiseta con mi nombre y todo mi cosa. Y wow, está buena la vaina. Fue otro mundo. Exacto, exacto. Y nada, eh, cuando el domingo, el domingo, que era que me iban a dar el premio, todo el mundo en sacaba y eso, los muchachos, y el único que recibió el premio con el uniforme fui yo. Sí, pero muy bien, muy bien, una buena experiencia, gracias a Dios. ¿Qué anécdotas puedes contarle a tantas personas que están conectadas? Gracias a Dios. Espero que tus seguidores sigan, nos sigan este live porque va a ser bien interesante. ¿Te hicieron alguna maldad tu compañero, ya que tú, como le hacen a los novatos cuando llegan? Bueno, cuando lo visten, sí, sí, a mí me vistieron, me vistieron, eh, ahí en los mecs me vistieron de bailarina. Tieron una faldita, una blusita por aquí, y nada, eh, mucha gente se incomodaba, no, es que yo me voy a poner, yo me lo puse y andaba gozando, gozando, ese día, esa vez estábamos jugando en Filadelfia, y como está cerca, tú sabes, nos íbamos en tren, bueno, pues nos dejaron dos esquinas antes y tuvimos que subir caminando, ya tú sabes. Sí, hay que caminar por la calle. Sí, caminando, yo sí me lo gozaba, a mí no importa qué, yo qué, yo estaba contento, yo estaba donde yo quería. No sé si tú estás mirando, José Contanza dice que te extraña, que te quiere mucho. Ese de los míos, Contanza, ey, ese de los míos, jugamos, jugamos juntos ahí en Columbo, en Cleveland. Tremenda persona también, mío, mío ese. Un hermano, un hermano. Eh, bueno, Anderson, no sé si era, eh, la inquietud, porque tú siempre has sido un pelotero inquieto, lo sé, eh, o deseo de hacer más de lo que podía, pero te va de 14-0, eh, en tu primero 14 turnos, ¿cómo te sentías? Wow, ese, eh, ¿cómo te explico? En verdad, yo tenía, yo tenía como 15, 16 días que no hacía nada, yo estaba ahí esperando, era que me dieran ese premio para arrancar para acá, para Santa Domingo, y, y cuando me llaman, ¿quién? Tú sabes que yo les voy a decir que estoy ready, ¿por qué? Dime. Sí, yo estoy bien. Sí, yo en verdad, yo estaba dándole, pero no, no querían caer, le estaba dando, no querían caer, y en verdad, fueron 17 turnos que yo cogí sin energía ese. Sí. Y, y ya el, el turno 17 de ese año, yo lo cogí de una línea, la pararon en el octavo inning, y ya bateamos, y, ajá, bateamos ya, y yo no, yo no pensaba que estaba batiendo de octavo, y estaba. Ok. Pregunta, cuando miras tú a Aaron Cook en el Montículo, que te toque enfrentarlo, ¿qué tú pensaste? Yo dije, bueno, y ese tipo tirando uno, uno cinco, el grandísimo, uno cinco colores, yo dije, bueno, yo voy a mirar mi gol y a tratar de hacer, tú sabes, a tratar de hacer el contacto, y ya, como te decía, no me tocaba batear, y en verdad, ya yo no tenía ni qué esperanza de batear, yo, yo, era el octavo bate, estaba bateando el segundo bate, en ese inning, ya ese era el último inning, y esos tigres se soltan a dar palo, mi hermano. Llegó el turno del tipo, ese tipo me tiró un core, y yo le di, entre la letra y lo dejo, entre la letra y lo dejo, se tiró el segunda base, y se tiró el primera base, y pasó entre el medio de los dos, ese rol, insisto, ya tú sabes, primer hit de grande liga. Ese play se fue abajo, mi hermano. Se fue abajo. ¿Conceba la pelota? Claro, sí, no, ese, mami la tiene en su casa. Mami, yo se la regalé a mi mamá. ¿Conce está hablando ahí que ustedes jugaban, fue un poquito largo, y corrió rápido, con los criollos, el 13, yo primo, y tú segundo bate? Sí, claro, claro, es verdad, es verdad, claro, nosotros nos conocemos, nosotros jugábamos antes de firmar, y todos juntos, mucho tiempo, y cuando volábamos, cuando eso yo corría muchísimo, también, y tú sabes que ellos, Constanza, lo pegaba los pies en el piso. Sí, 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 tú, Constanza, Bonifacio, uff, a ver, volaban bajito. Tremendo feeling, en verdad. Sí, luego, Kat Masui se lesiona, y los Mets deciden llamar al niño menor a jugar, ¿cómo te sentiste? Eso fue ya en entrenamiento, sí, el 2006, porque el 2005 me subieron ya en octubre, al final, ya terminando la temporada, pero en el 2006, yo estaba en entrenamiento, y me estaba yendo bien, estaba batiendo 400 y pico, yo estaba vuelto loco, y haciendo muchísimo doble play con Reyes, y ya tú sabes, esa gente estaba, el mismo Willy Randolph, nada más decía, wow, mi abuela murió, y yo, yo vine, yo vine para acá, yo vine a Santo Domingo, esos cuatro días que le dan a uno, y cuando, llegué, un ejemplo, el lunes, y el martes, ya me estaban llamando, dime, y yo, pero, claro que mi abuela murió, y me dijeron los cuatro días, no, no, tú quieres jugar en la liga, tienes que venir, y yo, bueno, yo, sabe, yo, me despedí, arranqué, de una vez, no cogí los cuatro días, no me había cogido, y, porque Masui se había lesionado, se había lesionado, y yo, estaba entre Kepinger y yo, y nada, gracias a Dios, metí mano, como le digo, este, el último día, yo recuerdo que mami me llama, y me dice, felicidades mi hijo, y yo, uy, ¿por qué? Pues yo no sabía, no, porque en todos los periódicos aquí, sabían que ya yo iba a ser el segundo base de los mechs, pero yo no sabía nada, yo estaba en mi pelota, yo estaba jugando mis cosas, la cuestión es que cuando terminó la práctica y eso, el juego, me recuerdo, el último juego, me llaman a la oficina, que te llaman a la oficina el último día, para decirte, si tú vas para triplar, tú te quedaste, y Willy Randolph y Minaya, recuerdo, me dicen, óyeme, felicidades, tú vas a ser el segundo base de nosotros, guay, ahí me bajó todo mi hermano, ¿qué sentiste? Oye, acá, tú sabes que, está bien que uno sube, lo subimos un ratito, pero ya que tú vas a ser el segundo base de todos los días, y hacer combinaciones con Reyes, yo dije, wow, y me quedé así un rato, y me dicen, pero no estás contento, y yo, pero ¿cómo que no? Claro, es que no puedo hablar, no, entonces, espérate que, no, felicidades, esperamos en Dios que siga haciendo lo mismo que tú estás haciendo en entrenamiento, y ya tú sabes, contamos contigo, guau, cuando salí de ahí, yo después le dije, mami, pues mira, usted sabía, y yo no sabía nada, y yo dije, sí, 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 dice Constanza que, en un doble play, tú le diste a Duncan un pelotazo en la boca, que qué pasó, y que le haga la historia, bueno, esa vez, yo, eh, Shelley Duncan, un tipo como con seis, seis, Yo lo conozco, recuérdate que él jugó aquí en Cleveland, exactamente, ese tipo, mi amigo, mi amigo, en clase A fuerte, ese tipo, eh, yo, yo, porque yo siempre he jugado yo empecé a jugar segunda cuando me cambié en ahí a los men, eso fue en Detroit, pues Don Shelley Duncan agarró el segundo base de nosotros y le dio, se tiró, óyeme, lo agarré en un rundown, un zurdo tiró primera y el rundown, yo le tiré al segundo base, el segundo base, el segundo base lo corrió, y ya cuando él se vio a correr, que ya no tenía chance, él le dio, le dio, le dio gusto, ese hombre grandísimo, le dio, y le partió hasta la rodilla, le rompió la rodilla y todo, se lo llevaron en una carrilla, muchacho, Víctor Mendes estaba ahí conmigo en Detroit, le digo yo, Mendes, si ese tipo viene un doble play, le voy a arrancar la cabeza, yo como con cien libras, sí, y el tipo grandísimo, y nunca que un edificio, sí, un animal, me dice, me dice Mendes, bueno, está hablando que va a ser tu nada, no está bien, justamente, próximo turno, va a ser por bola el tipo, rolling por segunda, tú supiste, tú me vas a hacer media esa bola, que yo le hice así, ahí le di, ¡tum!, el juidero, y el desgraciado no se cayó, él agarró y me abruzó, y nos embrujamos ahí, a trompar todo el mundo, pero, yo quedé abajo, yo quedé abajo, y con el pie, yo lo tenía levantado, yo le agarré las dos manos, y le tenía el pie ahí, entre el pecho y barriga, y Mendes, yo nada más escuchaba a Mendes, que decía, Hernández está abajo, Hernández está abajo, sí, y se armó el juidero, ya tú sabes, los dos grupos, arriba de mí, cuando eso me jodí el handshake, porque yo tenía el pie arriba de él, y me pusieron el pie aquí atrás, y así, atrás, sí, y Hernández está abajo, y Mendes, con el mismo cargo de él, le dio por ahí también, ¡pam!, que rodó, nada, me salí, y estaba yo botando muchísima sangre, porque un pico, él me dio con los clavos por ahí, metió una patada, un lijo grandísimo, entonces, después que terminó el problema y la vaina, el tipo, cuando salimos del juego, hasta había policía afuera ya, porque, tú sabes, solo, el tipo iba saliendo, ese hombre rubio, y tenía dos bombolas aquí, una del pelotazo, y otra con el caco que le dio Víctor Mendes, un lío, un lío terrible, y feo, y nada más decía, yo me la cobro, yo me la cobro, nada, yo me lo encontré en AA el año siguiente, el hombre en primera, vengo yo y doy mi jicito, y se vira el pitcher, ese tipo me dio un trompón, y yo me le paro, le digo, mi hermano, ¿por qué usted me da así?, me dice, tú, ¿cómo crees que a mí se me olvidó lo que tú me hiciste?, ay, mi madre, le digo yo, ah, no te preocupes, que tú, tú, tú llegas primera, te voy a arrancar la cabeza también otra vez, y yo, de fresco, y ya, quería pelear otra vez, y teníamos a Incabilia, ese tipo así, y él era el cobro, el cobro de primera de nosotros, Incabilia se le puso adelante, le digo, ¿qué es lo que tú estás hablando?, ¿y tú quieres que yo te arranque la cabeza aquí ahora mismo?, a él, y ya tú sabes, se paró ahí, la cuestión es que, un par de años después, me lo encuentro en Clibra, ya yo sé, compañero de equipo, mi hermano, yo le ando de lejito al hombre, porque el hombre tiene la de él por dentro, y nada, yo recuerdo, antes del juego, estábamos comiendo en el comedor, y el hombre se para y se va y se sienta al lado mío, ya viene este tipo a joder, mi hermano, se me sienta, y me dice, ¿me puedo sentar?, y yo, siéntese mi hermano, me dice, ¿tú te acuerdas?, cuando tú me diste el pelotazo en la cabrón, claro que yo me acuerdo, me dice, no, pero tranquilo, que eso pasó, ya, ya estamos aquí, olvídate de eso, y no, no, está bien, yo, yo estoy olvidado de eso, y ese hombre está loco, me quería matar, me quería arriesgar la cabeza, yo con 150 de él, un hombre como... No, 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 pero ya aquí tú estabas fuerte, No, ahí ya yo estaba heavy, pero... No, y tú tenías unos guardaespaldas durísimos, estaba mi compadre Andy Marte, Johnny Peralta, Roberto Hernández, estaba en el Solerón, Sí, no, ahí habían unos cuantos tigueres ahí, sí, pero no, gracias a Dios, no pasó de ahí, no pasó de ahí, después de eso, nos hicimos hasta amigos, y andábamos para arriba y para abajo. En la casa de Abner, tuvimos una reunión, y él estaba parado al lado mío, yo andaba con Peralta, y él con padre Andy, que Dios lo tenga en gloria. Dios lo tenga en gloria, exacto. Y él comenzó a comerse una galletita que había como uno sucho, una cosa, tú sabes, de ese tipo de cosas del Medio Oriente, y él me decía a mí, pero estas galletas como que tienen papel adentro, y se comió, pero se comió como cien. Sí, se la comió, pero se la comió a todos. Sí, y Andy viene y me dice a mí, compadre, pero esas galletas tienen papel adentro, y digo, bueno, ¿y qué usted quiere que yo haga? ¿Se la saque de la boca? Claro, exacto, esa era la galleta, la cookie, la fortuna, cookie, esa que sé yo. Pero te voy a hacer una pregunta, y séme honesto, ¿y es verdad que tú querías pelear con él, o tú estabas privando en hombre? No, que bien, Manín, yo no tengo miedo a gente, yo podía ser plaquita y todo, pero yo no tengo miedo a gente, con esa que él hizo, y sí me agarraba a mí, y nos enfrentamos un par de veces, yo me lo encontré hasta en AAA, porque fuimos subiendo así, en AAA me lo encontré, estaba en Los Yankees, porque estaba en Los Yankees, y yo estaba ahí en Los Mex ya, en AAA, y me lo encontré, y ese tipo cuando era rolling para doble play, se me tiraba loco por dame, y yo lo brincaba, y tiraba mi bola, y ese tipo iba por ahí, buceando de todo, encojonado, porque no podía dar, y yo muerto la risa, y entonces él se incomodaba más, porque cuando yo me reía, él se incomodaba más, porque no podía dar. Ahí está Contanza gozando. Sí, sí, Contanza se acuerda de eso, pero el tipo me quería matar, sí. Volviendo a lo nuestro, ¿qué se siente jugar al lado de José Reyes, la melaza, mi hermano? Qué cura, mi hermano, hey, tremendo pelotero, mi hermano, de verdad que sí, y me enseñó muchas cosas también, yo, tú sabes, como te dije, yo firmé en el 2001, y ya en el 2005 yo estaba en Grandes Ligas, había jugado cuatro años en Ligas Menores, pero tú sabes que uno no tiene la experiencia, entonces me ayudó mucho, en verdad, me ayudó mucho, mi hermano, esto así, aquí, allí, acá, y tú sabes, yo gracias a Dios le puse mucha atención a todo lo que él merecía, y aprendí mucho de él, aprendí muchísimo, en verdad. ¿Te molestó mucho? Ah, sí, no, joder más que el diario. Oye, ese hombre no está tranquilo, yo no entiendo, yo no he visto una gente con tanta energía como ese, y yo le decía, oye, pero regálame un ching de eso, para yo estar contento también, porque mi hermano, qué energía, ese hombre llegaba al play, desde que ese hombre llegaba al play, hasta que se iba, era como una jodedera, eso es increíble. Pero lo grande es que él lo hacía, lo hacía en el parqueo, desde que llegaba, desde que llegaba, pero fuera del terreno, hacía su trabajo. Ah, no, claro, adentro del terreno, no, ahí, cuando él entraba ahí, ya es jodito, pero siempre, siempre estaba, estaba activo, y hacía su trabajo, y nosotros, nosotros lo relajábamos, porque el hombre, que más se ponía a brillar labios, ese hombre duraba el juego entero, ahí, y en verdad yo lo entiendo, porque yo también me ponía, pues uno, en mi viola ahí, a veces con ese frío que da, uno se le ponía esa boca que parecía que estaba soplando a nafe, y nos poníamos, tú sabes, y uno se ponía a su brillar labio, pero él no, él se pasaba, ese era, cada inning, cha, 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 se suapeaba la boca siempre, sí. David Wright siempre lo relajaba con eso. ¿Qué aprendiste de José Reyes? En verdad, yo aprendí mucho, en cuestión de béisbol, los rollings, los rollings, a jugar con el bateador, porque tú sabes que uno juega segunda base, vamos a decir, segunda base se juega ahí, pero no, uno tenía que jugar con el bateador, y yo aprendí eso de él, en grande liga, si te piden la bola ahí, lo más que la van a fallar aquí, ¿entiendes? Entonces, si un ejemplo es afuera, el tipo no va a venir, di que di que se le hacía la bola, a pulear, él le va a dar para allá, y entonces nosotros jugábamos así con el bateador, eso yo lo aprendí mucho de él, y hacíamos uno doble play, wow, duro, una vez, yo recuerdo, le hicimos un doble play a Pedro Martínez, que estábamos jugando contra Washington, que Pedro Martínez la me hizo así, wey, ustedes dos están increíbles. Tremenda combinación. Sí. ¿Qué sintió Anderson Hernández el 19 de septiembre del año 2006, perdón? El 19 de septiembre. De septiembre del 2006. ¿Qué pasó en tu vida? Déjame acordarme, espérate. El 19 de septiembre. Eso fue cuando pasamos la... Yo no sé cuándo fue, yo te estoy dando datos, porque eso fue un día maravilloso en tu vida, que se supone que tú nunca te olvides de él. Del 2006, 19 de septiembre del 2006. Te voy a decir el nombre del pitcher, Scott Olsen. Veo que no te recuerda, te voy a dar el dato, tu primer honrón en Grandes Ligas. Oh, al zurdo, ya, ya ahora sí le llegué, ya. Ese zurdo yo no podía ver, ¿dónde quieres que me hubiera llegado a su casa? Ya recordé. Óyeme. Sí, sí, ya recordé, recordé. Sí, sí, sí. Pasa que tú sabes que... Tú sabes la pelota que se ha jugado. Pero sí, 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 ya recordé, sí, mi primer colado colar ahí en el Chase Stereo, sí, sí. Un palo también, un palo. Le di sabroso, gracias a Dios, sí. Le di sabroso. Y lo bueno es lo que tú estás diciendo, los fanáticos de los Mets. Tú siempre fuiste un ídolo ahí en New York. Sí, sí, gracias a Dios le caí bien a los fanáticos. Sabes que ahí en Nueva York es un bobo, como dice uno. Bueno, los fanáticos ahí hacían como, te dan tu boob de ahí a ahí. Y gracias a Dios, gracias a Dios, yo le caí muy bien en eso. Incluso cuando yo, cuando me cambiaron, que volví, la gente, volví, vuelto loco. Y cuando volví y me cambiaron, que yo volví allá con Cleveland, con Houston, perdón, óyeme. La gente, uf, vuelto loco también, sí. Mucho dominicano. Sí, porque es que cuando tú eres buena gente, todo el mundo te quiere. Ah, eso sí, eso sí. Tú estabas envasado en un juego 7 frente a los cardenales de San Luis. Y tú estabas esperando que un señor llamado Carlos Beltrán hiciera algo para tú empatear ese juego. Yo estaba loco, óyeme. Yo estaba, yo hacía, yo hacía los chofos. Que yo tenía, era que salir corriendo para atrás. Si, si amagaba mucho, yo nada más tenía que tirar un pie y ya llegaba a segunda, en verdad. Unos chofos grandísimos, pero tú sabes, las cosas son así, este. Y mira que un hombre que batea tanto y se ponchó sin hacer ni un swing y tres picheos. Por el mismo medio, no sé. Parece que no estaba buscando ese picheo, no sé, pero esa vez, esa vez hubo mucha desilusión porque sabes que cuando esos playoff dan la toallita y la cosa. Imagínate 45 mil personas haciéndole así a una toalla. Oye, esa bulla. Y cuando ese hombre se ponchó, parecía que estaba nevando. Y era tirando la toalla para arriba y se fueron ya, tú sabes. Pero sí, sí, en verdad, esa vez nosotros pudimos ir a la serie mundial. Uno no puede forzar ni culpar a nadie, pero yo creo que tuvo mucho que ver la decisión del manager. Porque en verdad estaba primera y segunda, Sinao, harineando. Que ahí iba a batear el pitcher, ahí mandaba un toque obligado. Correcto. Y ese era el empate, la de primera. Y el hombre no mandó a tocar. Yo recuerdo mandó, él me dijo a mí, Hernández, ven que va para que toque. Yo cuando iba en camino me llaman. No, no, ven, ven ya. Y mandan a Cliff Floyd, que tenía un tobillo casi roto, a batear. Se ponchó. Por suerte se ponchó, porque si daba un rolling iba a hacer doble play como quiera. Correcto. Se ponchó, después vino Reyes, que era el primer bate, dio una línea. Perdón, el Jim Ermo, sí, Ermo, sí. Ermo fue, sí. El center field, center field. Exacto. Se tiró de cabeza, sí, se tiró de cabeza y cogió la bola y nadie avanzó. Que si hubiera estado tercera y segunda, él no iba a jugar ahí. Iba a ser diferente. Si tú hubiese tocado. Sí, exacto. Y el juego, el juego por lo menos iba a poner por una, no por dos. Y ya, y ya por lo menos avanzaba esa carrera. Y iba a ser un solo, pero entonces no, no quiso. Y después lo Duca cogió base por bola y ahí me metió a correr a primera. Y como ya saben, Carlos Beltrán se ponchó y, pero nada, es el béisbol. Me sacan el anillo de ahí, de ahí me lo sacan, de ahí. ¡Wow! Dile a la gente, a tus fanaticadas que están conectados, ¿qué se siente jugar al lado del señor Pedro Martínez? ¡Wow! No es por decir nada, pero cada vez que ese hombre iba a pichar, a mí se me ingrifaban los pelos, mi hermano. Ese tipo es ¡wow! Yo una vez, una vez, así mismo, él hasta me abrazó. Yo recuerdo que el primer juego que él pichó, yo jugando, ese tipo tiró como ocho innings, de una carrera. Y era ahí. Y yo, cuando él terminó, yo me lo acerqué, así mismo, engranojado, como dice uno. Y lo abracé, le dije, ¡hey! ¡Este es un caballo, mi hermano! Y me dice, no, yo lo que hice fue mi trabajo menor. Yo espero en Dios que tú puedas seguir así mismo y hacer tu trabajo también. Pero mira, el tipo, caballo, caballo. Y tú que estabas ahí detrás, mirando esos lanzamientos de ese hombre. ¡Wow! Unos picheos que se movían. ¡Uf! Era culebra que tiraba pa' jojo. Sí. Mira, yo viví en Puerto Rico, y cada vez que Pedro Martínez iba a pichar, eso era un toque de queda. Sí. Eso había que verlo. Pero cuando yo estaba chamaquito, así que aquí, eso era, eso era, va a pichar Pedro, eso era un toque de queda, en todos los lados, tú sabes, los colmados, poniendo el juego, y en todos los lados. Eso era, nadie, tú no veías a la gente en la calle. Eso era, todo el mundo trancado mirando esos juegos. Pedro Martínez, tremendo, tremendo ser humano. Bueno, ya entrando en materia, pasa por los Mets, y luego de los Mets, va a la Organización de los Nacionales de Washington. Descríbeme tu experiencia en Washington, por favor. Muy linda, muy linda. Cuando me cambian, yo llego, yo llegué a, yo estaba en AAA. Es una cosa, mira, increíble. Yo estaba en AAA, bateando 2-0-2, como con 400 turnos. Pero era línea y línea, y salían de frente. Yo recuerdo que el coach de bateo nada más decía, yo no he visto una gente que dé tanta línea, y se haga tanto abajo. Y nada, y en verdad, ya la cosa no, tú sabes, porque a mí el año antes me había ido muy bien, y no me subieron. O sea, no me subieron. Entonces, el año antes de ese, también me fue bien, pero tampoco, nada más me subieron en septiembre. Y yo había jugado, yo había jugado, yo era la segunda base del 2006, yo era la segunda base todos los días. Y en 2007 no me subieron, y me fue bien. En el 2008, ahí fue que ese año me estaba yendo mal, en AAA, y me cambian a los nacionales. Ahí ya tú sabes, he vuelto loco. Me subieron y fue derechito para Grandes Ligas, que yo pensaba que me iban a mandar para Ligas Menores. Grandes Ligas. Me dice maniata, recuerdo yo, ¿Estás ready? Yo, pero venga acá, mi hermano. Aquí estamos, aquí vinimos a pelear. Cuatro cables ese día en Filadelfia. Yo recuerdo, cuatro cables, y al otro día, cuatro cables más. Pero esos equipos, tanto Washington como Lomé, ellos sabían que tú tenías mucho potencial, porque también no fue que te votaron para que los que están en el live sepan que fue un cambio por un jugador llamado Luis Ayala. Exacto, por Ayala el piche, exactamente. A mí, cuando me cambiaron de Detroit a Lomé, me cambiaron por un caballo, que era Evans Wilson, y cuando me cambiaron para allá, para los nacionales, también fue otro caballo, que era Ayala, que era tremendo piche. Pero luego vuelve a Lomé. Exacto. Otro cambio, otro cambio. Greg Veloc. Exacto, Greg Veloc. Sí, porque ellos, esa vez Reyes se lesionó. Reyes se lesionó y necesitaban un solo stop. Y Veloc era propieto, pero era un chamaquito, ¿entiendes? Él no había jugado a Grandelig y eso, y ya como yo tenía la experiencia que había jugado a Grandelig, y ya yo había jugado con ellos, me cambiaron para allá, para ir a jugar shortstop. Y me fue ahí, pero en verdad, a mí ese año, me pudo haber ido mejor. Me pudo haber ido mejor. Yo era el segunda base, yo estaba, ¿quién? Activo. Yo estaba bateando en la primera mitad, antes del juego entre ellos, cuando terminé, yo estaba batiendo como dos ochenta. Yo dije, bueno, este año el mío, porque yo, la primera mitad, ahí yo bateo dos sesenta, dos cincuenta, y de la segunda mitad arranco y me vuelvo loco. Pero entonces viene y deja libre a Manía, que era el manager. Entonces llegó el manager nuevo, y no me ponía a jugar, probando con este, probando con aquel. Sí, nosotros sabemos lo que tú puedes hacer, nosotros vamos a probar con este, pero hermano, tú lo que quieres es ganar, que probar, y tú sabes que, sabes, no era que yo iba a ganar todos los partidos, pero tú sabes lo que yo pude hacer, y me dejaba en el banco. Igual no fuimos para ningún lado, a él lo botan, al tipo, a mí me mandaban para lo mes, pero ya yo estaba, ya yo estaba, ya yo estaba mucho tiempo sin jugar, y eso, y me metían nada más a batear a los cerradores, ven el noveno, vete a batear, ya tú sabes. Y es fácil batear a Candela. En el noveno, vete a batear, y yo llegaba a mis parles y citas, pero no era lo mismo, uno está jugando diario, que coger un turno, hay gente que no entiende eso, que cree que, 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 ah, que este lo meten y no hace nada. Esa gente que batean así, es que están acostumbrados su vida entera, a ser designados, y, 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 y bateador de emergente, yo no, yo soy un pelotero de todos los días, yo tenía que estar jugando ahí, 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 ahí. Claro. Pero igual, nada, me cambiaron para un mes, jugué unos cuantos jueguitos ahí, después también el manager, me sentó, y no me estaba yendo mal, me sentó, y yo recuerdo puso a Wilson Valdez a jugar, pusieron a Valdez a jugar, y, y, y nada, él jugó ahí su par de jueguitos bien, después también empezó a irle mal, y después nos ponían, un día él, otro día yo, dos días yo, dos días él, y esa vaina, así ya tú sabes. Dice Constanza, eso es lo más difícil, Constanza sabe, sabe mucho el mundo de eso. Sí, él sabe, él sabe, él sabe de eso, eso es un bobo, pero, eh, dice Leo, pero en su Instagram dice Cacato, dice, saludo para mi hijo. Eh, ese Leo Sabino. Para mi hijo Anderson, yo creo que Leo Sabino. Sí, Leo Sabino, tremenda persona también, ese, ese sí, ese sí es de lo mío. Mucho tiempo jugaba, bueno, ahí está ahí, mira que jugábamos, Constanza y yo, con él. Tú estás leyendo, estás leyendo los mensajes o no, o no lo estás leyendo? Eh, no, en verdad, por ahora lo estoy mirando, te vas poniéndote atención a ti, sí. No, no, te están escribiendo mucho, no te preocupes, que te vamos a cansar hoy, hay mucha historia. Yo tenía mucho que no te veía. Sí, sí. Entonces, ya cambiando el tema y entrando en casa, el 17 de marzo del 2010, la tribu, los indios de Cleveland te reclaman, ya Anderson Hernández pasa a los indios de Cleveland, descríbeme el proceso, y cómo te sentiste jugando aquí en Cleveland. Eh, sí, me sentí bien, fue en el entrenamiento, sí, que ya me cambiaron para allá, o sea, me reclamaron, perdón. yo llegué a entrenamiento. Te enviaron, perdón, te enviaron a Columbus. Sí, sí, no, pues yo llegué a entrenamiento, yo llegué a entrenamiento, por eso, por eso. Y me fue bien, pero entonces, no sé, el gerente, el gerente quería un veterano ahí, y se quedaron con el veterano, ese era... Eh, Jason Nicks, Jason Nicks. No, 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 Crucilani. Oye, sí, sí, me recuerdo, pero, pero Jason Nicks. Estaba ahí también, sí, pero Crucilani fue que se quedaron, porque Jason Nicks llegó ahí, después ahí, pero era entre Crucilani y yo que estaba la cuestión, y ellos decidieron quedarse con el veterano, maniasta me llamó, mira, decidimos quedarnos con el veterano, pero, eh, mantente activo, que tú sabes, yo sé que tú puedes. No, tranquilo, yo me voy tranquilo, y hago mi trabajo, y llegué a Liga Menores, y estábamos ahí, ahí estábamos con Tanza, estábamos ahí, eh, en Columbus, y, y poco tiempo después, eh, dejaron libre, a Crucilani, eh, no hizo lo que yo esperaba, me imagino, y ahí me subieron a mí. El 8 de junio del 2010. Ajá, me subieron, y jugué mil cuantos jueguitos, ahí estaba con Marte, yo lo tenía en Gloria, que, que Marte, Marte, fue el primero que me dio, me dio tabaco, que me volví loco ese día. Se ha gustado. Ahora sí, ahora se ve mejor. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Eso pasa, no te sientas mal por eso, eso está pasando mucho, la pandemia, ya tú sabes. Sí, sí, todo el mundo haciendo en vivo, y la gente en las redes sociales, sí, sí. Sí. Eh, seguía, me decía, este, de Columbus. Ah, bien, sí, cuando estaba ahí en... No, ya llegaste a Cleveland, y mi compadre te dio tabaco, yo no sé de dónde le salió eso, porque yo nunca lo vi a él, eh, utilizando tabaco. Sí, pero en el play, en el play sí, en el play lo usamos. Bueno, yo mismo, yo no uso tabaco así, pero en el play yo, yo lo uso, de vez en cuando. La cuestión es que, en la liga americana, no hay designado, perdón, no hay doble switch, ni nada de eso, ni que, ah, te voy a batear por el picho, tú sabes, hay designado y eso, bueno, me dice Marcos, vamos, que no vamos a jugar, y digo, no manín, yo nunca he usado eso, no, de que eso no es nada, digo, no manín, yo he escuchado que eso hay una marea, y pone a uno, vuelto a loco, no hombre, no, qué va a ser, digo, no vamos a jugar, pasa, entonces yo, al no saber, yo tiraba uno para afuera, y dos para adentro, uno para afuera, y dos para adentro, la vaina es mi hermano, que viene maniante, y dice Hernández, va para el señor, ay, mi madre, yo estaba loquísimo, no pude jugar, yo no pude jugar, estaba así, mareado y loco, y qué es lo que pasa, no, me siento mal, pero no, ¿sabes? Marte, Marte no quiso que digan que fue por tabaco, tú sabes, Marte no quiso, no, porque fui yo que le di tabaco, no, no, el compa estaba en tercera, el compa estaba jugando ese día en tercera, no, él no estaba jugando ese día tampoco, estábamos los dos sentados, ahí, estábamos los dos sentados, muchachos, vuelto loco, hasta suero me tuvieron que poner, sí, me deshidraté, loco, y todo, ya tú sabes, después que me llevaron, llamé a Juan como diez veces, oye, ese tabaco, más nunca quise volver a usar eso, y después cuando llegué aquí, aquí en Dominicana, para que tú veas que uno a veces cree en vaina, en Dominicana, yo no usaba, y todo esto usaba, Bonifacio, él y todo, no, yo no quiero, yo no quiero, y me dice Edu, Edu, el chino, el que le daba con la pelota, mira, disculpa, disculpa que te interrumpa, ahí te envió saludos, una persona que tú quieres mucho, le llaman Estor Luna, mi compadre, mi compadre, Estor Luna, ese de los míos, ese, mi compadre, bendiciones, dice él, amén, amén, Dios me lo bendiga más, mi compa, óigame, y me dice el chino, yo estaba de dos cero, yo estaba aquí, yo estaba aquí, a ver si tú, muchacho, yo no, 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 que sí, que sí, que no, oye, yo estoy ahí, gracias Luna, bendiciones, digo bueno, pues está bien, ya, pero ya, ya yo sabía que para adentro no iban a dar, no, para adentro no, perdugo, y yo no la saqué, pan, honrón, ahí aquí que ella, tú supiste verdad, ¿contra quién? Ese honrón fue, ¿contra qué equipo, qué equipo? Ese honrón fue, contra las estrellas, ok, con base llena, ay mi madre, pan, honrón, ya tú sabes verdad, de ahí para allá, cada que batía, tabaco, que dice honrón, y nada, ahí ya, pero después, después de ahí, empezamos, Luna y yo, estos Luna y yo, mandamos pedir a la caja, allá en Japón, pedíamos, de acá, ahí, para que, y tabaco, ahí para acá, en Japón, no le gusta, porque, como son sintéticos, y hay gente que escupen en la grama, más tú sabes, sintéticos, manchados, nosotros no le parábamos eso, nosotros, tabaquita, y oye, y esa vainita, en verdad, para jugar, para jugar, bien, porque mantiene a uno activo, ¿sabes? Sí, pero el que no sabe usar eso, que no lo use, yo una cámara, se muere, yo me puse de fresco, y yo duré tres días, durmiendo, ya tú sabes, no, yo te estoy diciendo, que yo me puse malo, la primera vez, la primera vez me puse malo, pero después de ahí, pero no sé, yo solamente lo uso en el play, yo di que, que hay gente que lo usan manejando, en su casa, que si no usan un tabaco, no van al baño, dime rápido, para ir al baño, para ir al baño, yo no, gracias a Dios, yo nada más lo uso en el play. ¿Tú recuerdas a Juan Lara? Claro, claro, claro. Roberto, Roberto, mi compadre, ¿sabes de quién te hablo? Sí. Roberto le echaba tequila al tabaco, y se lo daba a Juan Lara. Dios mío, pero Juan Lara lo masticaba, así normal, y yo lo veía normal, yo no sé cómo le aguantaba eso. No, porque nosotros, en verdad, mira, el tabaco que nosotros, porque hay un tabaco, que es de lata, así, que es el, el, el copenheng ese, ese a mí no me gusta, verdad, a mí me gusta el de hoja, que ese dulcito, ese no hace casi nada. Entonces, nosotros lo preparamos, nosotros le echamos, su, su, su ching de wiki, y mierda vega, y se pone activo, pero mira, no, mira, te voy a hacer una anécdota, un día llegando y Marte, y, y era casi el momento del juego, y, y estaban comiendo el hiper alta, comiendo rápido, y, Andy dice, él le decía a Buchu, Buchu, yo quiero un traguito de wiki, yo le digo, pero compa, usted no va a jugar casi mente, no, 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 yo quiero wiki, bueno, llega al play, Andy llega con los ojos, ya tú sabes, maniata era el manager, tú sabes que maniata el reto, y Andy siempre tenía, tenía de la gotita esa, baicín en los bolsillos, y llegó, Andy pensaba que no estaba jugando, tenía los ojos, como dos tomates, y dice, maniata, tú estás jugando, ay mi madre, Roberto, sabes que le decían Carmona a mi compadre, en ese tiempo, Carmona ven, y llegaron, y, y Roberto casi le vació un baicín en los ojos, completo, y Andy, yo no sé qué yo voy a hacer, le di un trago de wiki, así, Andy estaba loco, loco, y se fue a tercera, y tú puedes creer, que en el primer turno, Andy Malte ha dado un trago, y esa huele explotó allá arriba, ¿sabes lo que él me dijo? a mí no me está aconsejando, yo voy a beber antes del juego, todo el día, sí, porque esa es la vaina, eso es Satanás, haciendo que uno, se mete en la vaina, la mala, mira Luna, que tiene, mira Luna, que tiene su tabaco ahí al lado, Carolina, ¿cómo tú estás? Esa muchachita, nos criamos casi juntos, ahí en Sabana Perdida, guau, estamos bien, estamos bien, saludos Carolina, mira, haciendo estas cosas, tú vas a ver gente que tú tenías años, que no lo veías, sí, sí, en verdad, sí, sí, bueno, pero, ya volviendo al tema de Cleveland, lamentablemente, yo recuerdo el día que te dieron de baja, yo estaba allá abajo con los muchachos, no sé si tú te recuerdas, yo estaba allá abajo, claro, sí, 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 claro, cuando yo me fui. Y yo, yo sabía, pero yo no me atrevía a decirte eso, tú sabes, porque son cosas internas, Jason Nitz, te quitó el trabajo, recuerdo como ahora. Sí, no, no, él llegó, pero a mí me, me, me bajaron, porque ese día había doble juego, ok, ese día había doble juego, y necesitaban un pitcher, lo que yo digo es, tanta gente que había ahí, era el más feo, exacto, porque yo no tenía opciones, yo no tenía opciones, a mí era, tenían que sacarme del rótel, porque yo no tenía opciones, si a mí me iban a bajar, era sacado del rótel, y esperar, si alguien me agarraba, Waiver o lo que sea, entonces, necesitaban dos pitchers, necesitaban el pitcher para el doble juego, cuando Manny me llama a la oficina, Hernández, para la oficina, dígame, nada más hizo así mi hijo, y yo dígame, yo ni te quiero ni de ese, porque tú sabes, él me coge mucho cariño, y qué pasó, te vamos a mandar para, te vamos a poner vuelo, porque necesitamos doble juego, dos pitchers, tranquilo, porque es que te, sí, subieron a J. Mike Gómez, me recuerdo como, exactamente, exactamente, y nada, yo agarré, y me fui tranquilo, y sí, a los par de días, gracias a Dios, me agarró, me agarró, Houston, Houston, y ahí, también me mandan para la Grande Liga, pero tú sabes que los equipos, son unos tígeres, como yo no tenía, me mandan para la Grande Liga, y me bajaron, yo recuerdo, me pusieron en Waiver, me pusieron en Waiver, un viernes, gracias mami, un viernes, me pusieron en Waiver, ya, llévate, un viernes, me pusieron en Waiver, tú sabes que es sábado y domingo, aquí me van a acoger, a nadie, y, gracias, y, no me agarraron, me fui para, para mi triple A, jugué, y a los 13 días, me subieron otra vez, pero eso fue, para, para el arbitraje, para que no, tú sabes, que no cuenten el arbitraje, que son unos tígeres, para no pagar, pero sí, ese fue mi último año, en Grande Liga, en verdad, eh, pero, eh, luego pasa, a la organización de los piratas, de Pittsburgh, firma, para las menores, sí, fui a menores, invitado a entrenamiento, y yo iba a ser el equipo, yo iba a ser el equipo, yo estaba ahí, yo iba a ser el utility, en verdad, y, dieron una línea, me tiré de cabeza, y, y, me jodí la clavícula, pero Dios sabe, cómo hacer sus cosas, eh, las cosas son así, nada, eh, me dejaron ahí, en el extender, practiqué, practiqué, me sané, eh, estaba jugando en el extender, ya tú sabes, ya, ya yo era un veterano, y tú sos carajito, de la rookie, y eso, eso sí durísimo, tirando, 100, 98, 100, pero que ellos decían, lo que iban a tirar, y yo, yo lo miraba, y ya yo sabía, que lo que iban a tirar, porque hacían mucho, mucho, mucho errores, cometían muchos errores, con guantes, o, había uno, un ejemplo, de, yo recuerdo, de, de, de San Luis, sí, de San Luis, ese llamaquito estaba como 100 millas, yo no recuerdo el nombre, pero si él, oye, usted va a saber quién es, Anderson, te voy a marcar para atrás, porque el tiempo reglamentario de Instagram, se me está terminando, te marco rápido para atrás, ok, ah, pues dale, dale, gracias,